Continuamos, hay conflictos en la alcaldía de Colcapirua, miren lo que sucede en puertas de esta institución, comerciantes, tenemos entendido Gustavo, que están impidiendo el paso de los funcionarios, habrían tapeado la puerta de ingreso, por favor con los detalles, te escuchamos. Así es, como siempre Gerardo, estamos donde está la noticia, tú bien lo señalabas, comerciantes del municipio de Colcapirua han realizado el tapeado del edificio municipal exigiendo la abrogación de la ley municipal 351. Bueno, estamos con uno de los representantes con quien vamos a conversar acerca del sentir esa movilización. Muy buenos días, estamos en vivo para la Rueda TV, coméntenos por favor el motivo de su movilización. Muy buenos días, ayer el comerciante de San Lorenzo en general tuvo una reunión de emergencia y las bases piden que esta ley, la 351, es una ley que está aprobada sin consensuar con las bases. El pleno consejo a su debido tiempo nos informó de que esta ley iba a ser consensuada con el comerciantado. Ahora nos ha sorprendido con esta ley y si bien leemos en la ley atenta a todo el comerciantado del Prado, entonces por lo tanto las bases están preocupadas y piden que se abrogue esta ley. Vamos por partes para que toda la gente entienda, no solo de Colcapirua sino de Cochabamba. Ustedes son comerciantes de la zona del Prado, el acera norte de la avenida Blanco Galiendo en el sector de Colcapirua. Esta ley plantea una reubicación y eso es lo que está rechazando usted. Así es, estamos rechazando la reubicación porque las compañeras ya tienen una legitimidad antes de que exista el Prado. Si hacemos un análisis, no son más de 25 comerciantes que venden en el día, en la mañana y en la noche. Esta reubicación tenía que ser consensuada con nosotros, pero el consejo no nos ha tomado atención, nos ha ignorado. Y es de esa manera que las bases están preocupadas y piden que esta ley, la 351, sea abrogada porque no tiene ni pies ni cabeza esta ley. Quieren cero comerciantes. Cuando estamos en una situación crítica, cuando estamos en el dólar, no hay dólar, la canasta familiar está sufriendo. Aquí en Colcapirua, catastro, se va a trasladar a otro lugar. No va a haber movimiento en Colcapirua Central. ¿Qué es lo que quieren estas autoridades? ¿Volver al pueblo de Colcapirua, un pueblo fantasma? Nosotros vivimos del comerciantado, no tenemos sueldo, no tenemos aguinalos, no tenemos bonos, ¿no es cierto? Vivimos de nuestros negocios. Claramente acá hay más de 25 personas. ¿A cuánta gente está afectando esta ley municipal? Esta ley va a trascender, van a tener toda la autoridad con esta ley de poder mover a nuestras bases que están en ferroviario, kilómetro 7, todo lo que es el perímetro de Colcapirua en la mañana, en la tarde y en la noche. Desde el kilómetro 6 hasta la tranca, todas son nuestras afiliadas de San Lorenzo. Y es por esa la preocupación de las bases. Están indignadas. Nosotros queríamos entrar a un diálogo, había un conceso de 10 personas, una comisión, para poder socializar. Pero las compañeras se han manifestado y han dicho que no deberíamos de aceptar y es por eso que pedimos la abrogación de esta ley. ¿Por qué no? No es un capricho. Simplemente porque hemos ido analizando, sería aceptar, echa la ley, echa la trampa, sería aceptar esto, ¿no es cierto? Entonces eso sería, señor periodista, rechazamos. Muy amable, muchas gracias. Bastante claro el informe en este caso del dirigente del comerciantado. Ellos están exigiendo que se anule esta ley municipal, 351, y es por eso que han instalado esta medida de presión, que como ustedes pueden ver, se realiza a esta hora de la mañana y desde muy temprano acá en el municipio de Colcapirua. Hay una importante presencia policial, hay también personal de la Guardia Municipal que se ha dado cita hasta este lugar. Y bueno, pues nosotros estamos a la espera de un informe oficial o de la versión, en este caso, del municipio de Colcapirua respecto a esta ley municipal y esta medida de presión que se ejerce a esta hora de la mañana en puertas del municipio. Estaremos pendientes de ese informe. Imaginamos que los funcionarios ya van a empezar a llegar a su fuente laboral y se van a encontrar con la puerta cerrada. Hay que tratar de entender ambos lados, ambas caras del tema. Comerciantes que están muchos años ahí ya establecidos, que reclaman su derecho a permanecer en el lugar, pero por otro lado las autoridades que quieren poner orden en torno a este sector, al comerciantado en general. Es algo que se puede salir de control, lo hemos visto acá en Cochabamba con el comerciantado informal. Vemos mucha gente, hemos visto también a efectivos policiales que están haciendo el resguardo. Vamos a buscar la versión de las autoridades del municipio de Colcapirua para ver qué se puede hacer. Ahí está la Guardia Municipal de Colcapirua, efectivos policiales también que están precisamente al frente. de la puerta de ingreso a esta institución. Gracias Gustavo, hasta otro momento. Seguimos.